Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM 99.9, noticias y protagonistas. Bueno, muy bien, en este momento es la hora 7 en el territorio nacional de la República Argentina, estamos en la 99.9, quizás hoy uno de los títulos más intensos que se pueda encontrar no tiene que ver ni con los cuadernos del chofer de Barata, el señor Centeno, no tiene que ver con la lectura al respecto de la cuestión que implica el tema de que hoy se va a leer la sentencia contra Amado Vudú, un tema que Vudú intentó dilatar con presentaciones y objeciones al respecto de uno de los integrantes del tribunal que emite este juzgamiento, cosa que no prosperó. Tampoco me parece que tenga que ver exactamente con la cuestión al respecto de lo que está vinculado, profundamente diría vinculado, al tema de la marcha de la economía en general, que todos los días tiene como algún coletazo desagradable en un escenario de mucha tensión, de aumento de precios relativos, de esa sensación permanente de desasosiego, que vos decís bueno, y cómo acomodo la carga, cómo ordeno mis números, cómo llego yo, qué voy a hacer, qué voy a resignar, y datos contrastantes de récord de turismo, récord de gente que vuelan aviones, de aspectos, la verdad, absolutamente cruzados y completamente difíciles de merituar. En el día de ayer, Mar del Plata, como muchas otras ciudades de la República Argentina, fue escenario de movilización de organizaciones, de las denominadas organizaciones piqueteras, mucha gente del CETEP, la agrupación que lidera Juan Grabois, un declarado enemigo del gobierno de Mauricio Macri, un declarado defensor de la honorabilidad de Cristina Fernández, y un dato, cierto, hoy es San Cayetano, y pasa algo muy fuerte que creo que vale la pena ubicar en el centro de la escena. Hay una caída muy fuerte, muy, muy fuerte de la cantidad de gente que concurre a San Cayetano, que ha sido una movilización cuasi espontánea del pueblo católico en la Argentina durante toda la vida de la República Argentina, o durante, por lo menos, hablemos del siglo XX y el tránsito de este siglo XXI. Bueno, lo concreto es que, como un dato que toma la crónica, un dato que usa como una extrapolación para tratar de identificar un escenario, hablan de una joven que vende en la puerta del santuario de San Cayetano en Liniers, espigas de trigo a 20 pesos, el año pasado las ofrecía a 15, seis horas antes de que la iglesia abra las puertas a los fieles en el 7 de agosto, en esta veneración, a quienes en el marco del contexto de la fe católica, agradecen el trabajo que tienen o van a pedir trabajo. Son cuatro cuadras, la extensión, dicen en promedio, esta joven recorre ese lugar, vendió cuatro espigas en dos horas, en 2017 le habían comprado 30, y a partir de allí se desgranan toda una serie de historias que hablan en principio o intentan decidir y sostener que lo que hay, que es una suerte de caída enorme, absolutamente impactante de la cantidad de gente que concurre. Por lo menos estamos hablando de los que concurren a esta parroquia de Liniers para esta fecha, no estoy hablando ni de todas las parroquias, no he visto tampoco en Mar del Plata un movimiento tan importante. Algunos dicen, bueno, lo que ocurre es que esto tiene que ver con que no hay plata, porque la gente no tiene para el colectivo, porque la gente, bueno, en fin. A mí me parece que esto, en donde la cuestión al respecto del dinero no lo excluiría bajo ningún punto de vista, tiene como otra lectura que es lo que está ocurriendo con esta extrema politización al respecto de la utilización que el papado está haciendo de las acciones de la Iglesia en función de la política, de los movimientos que hay, donde también hay que mirar otros lugares de la Argentina, ¿no? Es decir, ahora medios metropolitanos han descubierto que los votos del norte de la República Argentina, tanto del NOA como del NEA, estamos hablando de las provincias de Tucumán, de la provincia de Jujuy, la provincia de Salta, la provincia de Chaco, la provincia de Corrientes, la provincia de Formosa, y en parte la provincia de Entre Ríos, que es la provincia que podríamos decir más progresista, aunque Entre Ríos tiene otras características. Así como los formoseños se confunden con los paraguayos, estoy hablando de una cuestión cultural, los entrerrianos se confunden mucho con los uruguayos, ¿no? También hablo de una cuestión cultural. Lo cierto es que ahora medios metropolitanos han descubierto la importancia de estas provincias, el peso de los senadores, ustedes saben que hoy, básicamente en la Argentina, los números en el Senado están diciendo que el NO se va a imponer, que no habrá sanción de la ley. Y les quiero decir que hay mucha preocupación, en mucha gente, por lo que pueda ocurrir a partir del momento en que el Senado diga NO. Hay mucha preocupación, ¿eh? Mucha preocupación. Tanto en un bando como en el otro hay ultras. Es un tema preocupante. Y creo que esto también, de un lado o del otro, aleja a la gente de la fe que se predica desde Roma. Este me parece que es un tema central por estas horas. Por supuesto que va a ser muy importante la lectura y la condena. A UDU se descuenta que habrá una condena. Por supuesto que es muy importante lo que se produzca, lo que se avance y lo que vaya ocurriendo en las próximas horas en relación a todo el tema que se inició como elemento indiciario con los cuadernos fotocopiados del chofer Centeno. Creo que hay que insistir en ese criterio también para que se entienda bien lo que está ocurriendo. Pero por supuesto que, obviamente, no es lo único que ocurre, ocurre en otras cosas. Se ha extendido como una mancha por toda la provincia de Buenos Aires la cuestión al respecto del estado deficitario de la infraestructura escolar de la provincia de Buenos Aires. Y esto ha provocado, tomando como base, como partida, lo tristemente ocurrido en la localidad de Moreno, las cuestiones al respecto de la seguridad y, obviamente, obviamente, que en este río revuelto, con este disgusto enorme, que son dos vidas que ya no están, cualquier tipo de pérdida de gas habilita un planteo de no dar clases. En Mar del Plata tenemos el componente agregado, esto lo brindábamos como información al inicio del día de ayer, la renuncia de Marcelo López a la advocación, un auténtico vacío de poder que hay en el consejo escolar. Ignoramos si el señor Di Mario, como había dicho la pasada semana, efectivamente se ha quedado en Mar del Plata para arreglar las cosas. En el día de ayer circulaban, a través de las redes imágenes de distribución de comida en pésimo estado, una escuela, la escuela 47, a la que llegaron milanesas, pero que estaban hechas con carne procesada. Esto es algo que ustedes pueden imaginar, es absolutamente inadmisible, bajo todo punto de vista. Es decir, un no entender, un no ser capaces de resolver realmente un tema que había que abordarlo con mucho criterio durante el proceso previo al cambio. No sé si efectivamente ayer se hizo la primera presentación, que es una presentación en el foro administrativo, porque faltaban, o cerca de la una todavía no habían llegado, algunas acreditaciones, digamos, se hicieron actas con escribanía y demás, había que protocolizar, colegio escribano, y toda una serie de cosas. No sé si estaba terminado o concluido. Mañana se va a hacer la presentación de la denuncia penal. Por otro lado, entre bambalinas, desde Siciliano para abajo, están amenazando con acciones penales contra los ex prestatarios del sistema. Me parece que es una balandronada y además casi me atrevo a decir que tarde piaste, porque esto tendría que haber sido precedente junto con la llegada de la advocación. Bueno, son todos interrogantes que hay al respecto de algo en donde, por supuesto, los educandos pagan el precio de todo este esquema. Por otro lado, en el día de ayer, un conjunto de directores de escuelas se hicieron presentes en la Defensoría del Pueblo aquí en la ciudad de Mar del Plata, mantuvieron una reunión con dos de los representantes. Y, bueno, a ver, la Defensoría del Pueblo es... Hablamos, es un foro, qué sé yo, se dicen cosas, bueno, nada. Y por otro lado, por supuesto, ayer el presidente habló de la cuestión al respecto del tema de la corrupción, dijo los resultados están a la vista, hizo una apreciación muy clara, dijo, me duele profundamente lo de mi primo, pero las cosas son lo que son. Y ayer se detuvo a otro empresario que está detenido, aún hay un prófugo que, nuestras fuentes sostienen, está negociando, es decir, está, digamos, como buscando tener algún tipo de condición al respecto del modo en que él quedaría encartado. Por otro lado, se agregaron más cuadernos, pero este en el caso tiene que ver con Milagro Sala, un colaborador de la Tupac, anotaba como Oscar Sentino lo que mandaba hacer la dirigente social. El testigo registró las escenas en dos agendas, se las entregó a Rosario Agostini, periodista de Jujuy Online y Radio Trentina. Entre los puntos destacados figuran los movimientos de dinero dentro de la Tupac por caso cuando debían recibir plata de Luis Cosentini, en aquel momento presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. También figuran nombres de empresarios como Guillermo Fiat, actualmente investigado por lavado de activos. En esos datos aparece cuánto deberían pagarle a la organización de Milagro Sala. De acuerdo a Jujuy Online, en las agendas figuran desde dibujos con diseño de camisetas para una campaña política al día que debían entregarse, la cantidad que se debían imprimir y el dinero que debía entregar Cosentini. Hay tres causas que pesan sobre Milagro Sala, por un lado una mega causa que investigan dónde están los 1.200 millones que mandaba Julio De Vido a través de José López para la construcción de viviendas, de las cuales 1.850 no se construyeron y 500 están por la mitad. Una segunda investigación sobre el programa Pibes Villeros de los giros de dinero que debían utilizarse para mejoramiento barrial. También se entiende que allí hay malversación de dinero. En las anotaciones de dichas agendas figura dinero recibido por el desmalezamiento por el que la Tupac recibió en 2009 236.000 pesos, aunque creen que el trabajo en definitiva no se hizo. Los fiscales Mariano Miranda, fiscal de Estado, y el fiscal de anticorrupción Joaquín Millón Quintana denunciaron la inexistencia de 1.827 viviendas en toda Jujuy, a las cuales se le habían asignado 716 millones de pesos y que 485 propiedades estaban a medio construir. Los fiscales sostienen que harían falta 1.251 millones para terminar las 2.312 obras presupuestadas. Siempre, según la imputación fiscal, las cooperativas fijaban sobreprecios en el Programa Federal de Integración Sociocomunitaria. Bueno, se siguen agregando términos. Ustedes saben que Mirá Grosal hace unos días tuvo un episodio de salud. Esto está atribuido a, bueno, a algunos medicamentos que está tomando. El mundo, bueno, el mundo tiene sus propios tiempos, sus propios ritmos. Están pasando cosas, cosas que están pasando a nivel global. Hay una guerra comercial, todos sabemos, el impulsor básicamente es Donald Trump. Hay quienes creen, como Víctor Becker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía, que todo esto en 2019 le daría enormes oportunidades a la República Argentina. La cuestión es entender si estas oportunidades serán oportunidades que seremos capaces de iniciar y sostener en el mediano y largo plazo o serán meramente una suerte de veranito. En algún punto, de alguna manera, la situación entre Estados Unidos y China está como literalmente condenada a encontrar un punto de acuerdo. Es muy difícil decir o predecir cuál será ese punto de acuerdo porque, bueno, son dos gigantes que están mucho más profundamente interrelacionados de lo que a primera vista podría suponerse. Vamos a seguir en un instante. En este momento es la hora 7, 14 minutos. Expreso públicamente mis deseos de que Eduardo Madeo supere la delicada situación que está atravesando. Realmente, creo que el destino le puso una mano encima porque estuvo casi literalmente a un tris a partir de una crisis asmática que le provocó un infarto de... Una cosa alucinante, ¿no? El tipo estaba volviendo de Entre Ríos, tiene una situación literalmente en la vía pública, ha pasado un médico por allí que lo asistió, lo estabilizó, lo logró internar. Bueno, una cosa bastante, bastante increíble. Bueno, mirá, la gobernadora tiene reemplazante para la contaduría general de la provincia será Carlos Balestena, funcionario de carrera que actualmente se desempeña en el municipio de 3 de febrero. El pliego será enviado al Senado para que se trate en los próximos días, de esta manera se cerraría la cefalía de un organismo clave en lo que tiene que ver con la cuestión administrativa y financiera de la provincia. Después te voy a contar un poco más de este tema. Balestena es contador público, es secretario de Economía de Hacienda en el municipio de 3 de febrero, cuyo intendente es Diego Valenzuela, hombre de El Pro en Cambiemos. Ya continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!